Vale, pues esta es fácil para obtener el rifle explosivo y hacer el primer desafío. Lo único que tenemos que hacer es salvar Ruffles Fork en la zona noroeste superior del mapa. Y una vez que hayamos liberado el asentamiento obtenemos el rifle explosivo y nos da el primer desafío completado. Nos vemos en la siguiente, mucha suerte, gracias por verme y hasta luego, chao.